¿Cuánto reaparece? Sí, con muchas ganas. La verdad que es una situación en que uno quiere estar. Venimos de dos derrotas en el torneo, pero bueno, con la tranquilidad de saber que hace un mes atrás logramos un objetivo muy importante. Hace dos semanas atrás logramos otro objetivo también muy importante para la institución. Y bueno, reaparecer con muchas ganas, con mucha ambición, con las mismas características que nos vienen simbolizando tanto a mí como a cada uno de mis compañeros. ¿Un torneo nuevo para ti? Una linda experiencia, como bien decía, la primera vez que la voy a jugar, así que bueno, con mucha expectativa, con mucha ambición. Ojalá Dios quiera que podamos reencontrarnos con el triunfo, que lo necesitamos como grupo, como institución. Y bueno, vamos a salir a dejar todo como siempre hemos hecho. Se dice mucho, lo dice aquí Pedro, una copa es una copa, un trofeo es un trofeo y hay que competir por él, ¿no? Sí, ya está. Lo que se consiguió, se consiguió hace un mes, hace dos semanas atrás, pero eso nos tiene que dar confianza, pero ya dejar de un lado eso, porque los títulos ya internamente se tienen que olvidar para crecer, para saber de que logramos cosas muy importantes, pero ya es parte del pasado, ya tenemos que ir por más, tenemos que ser egoístas en ese sentido, como grupo, con respecto a lo que viene. tenemos que tener el compromiso aún más, con mucha más responsabilidad por haber logrado ese objetivo tan ansiado y bueno, ojalá Dios quiera podamos seguir a la altura de las cosas que hemos puesto, ¿no? Hemos puesto una vara muy alta y eso es realmente muy bueno, muy importante. Tenemos que seguir así, con ese mismo objetivo, con esa misma ilusión y saber de lo que se consiguió ya es parte del pasado, ya hay que olvidar eso, hay que ir en busca de más, hay que dar vuelta a la página, no conformarse, porque si no estaríamos muy equivocados y nos va a costar muchísimo. Creo que es momento ya para empezar a ganar, ¿no? ¿Una nueva oportunidad para buscar la trascendencia internacional de la institución? Sí, sí, es un torneo muy importante, lo tomamos como tal y bueno, ojalá Dios quiera que podamos estar a la altura y lograr esa clasificación que tanto necesitamos para seguir avanzando a fase por fase, ir paso a paso y bueno, sabemos que tenemos un grupo difícil, pero bueno, estamos con mucha gana, con mucho entusiasmo para seguir así. ¿Sueñas con un mundial de clubes? Sí, creo que es el sueño de todos los jugadores, ¿no? Enfrentar a los grandes equipos, tenemos que trabajar duro para eso, obviamente que es un objetivo como bien decís, es un sueño muy lindo, es un nuevo torneo para mí, el cual obviamente que cada torneo uno tiene aspiraciones y ganas de ganarlo, y bueno, ojalá Dios quiera que podamos hacerlo, ¿no? Sabemos de lo importante que es ganar este torneo, porque te da un torneo internacional contra equipos muy importantes de todo el continente y bueno, ojalá Dios quiera podamos ganarlo. ¿Qué se conoce del rival? Y va a ser un rival difícil, ¿no? Obviamente que no tiene tanta trascendencia, porque bueno, es difícil, porque cuando viene un rival de afuera, puntualizar, pero bueno, Pedro ahí nos puso hoy un video para podamos ver cómo atacan en pelota parada, eso es lo bueno que tenemos, ¿no? Que está todo bien estudiado, ¿no? Cada rival que nos toca enfrentar, tenemos la forma de jugar que tiene, por dónde te puede lastimar, nos preparamos realmente muy bien para cada partido, ¿no? ¿Jugarás mañana? ¿Cómo? ¿Te han dicho si juegas mañana? No, no sé, espero que sí. ¿Sería bueno, no, para agarrar ritmo luego del... Para agarrar confianza sobre todas las cosas, en lo personal creo que necesito eso, ¿no? El volver a jugar, más allá de que se logró un campeonato hace muy poco, necesito agarrar confianza interna, más allá de que mis compañeros, sobre todo, ellos me dan mucha confianza, la afición también, me siento muy, 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 muy... motivado por ellos, por el compromiso que me hacen dar día a día, ¿no? Y bueno, creo que sería muy importante jugar, ¿no? Después, bueno, es una decisión del entrenador que no, ya ahí no puedo entrar. ¿Es frecuente que nunca vea que está inexpulsado o esto? Sí, pero esta expulsión no la tomo como una expulsión, fue una jugada de partido, que podría ser amarilla o no, pero es una situación en el cual, si esa jugada se produce en la mitad de cancha, no es ni siquiera para tarjeta, entonces es muy difícil hilar sobre una jugada, ¿no? Si bien he tenido expulsiones, creo que son expulsiones las anteriores que me han hecho crecer o que me han dado un cachetazo muy importante porque es muy difícil, por ahí explicar, cuando termina un partido y te expulsan, como me expulsaron la otra vez, creo que esa fue más dolorosa la de Tigres por el hecho de que uno fue a protestar algo que después, obviamente por ser extranjero a veces es más difícil, pero en esta jugada no, en esta jugada particular no, porque recién empezaba el partido, fue un enganche de un delantero en el cual ni siquiera sé si lo toco, entonces es muy difícil hilar sobre esa jugada si bien uno es autocrítico y sabe que las expulsiones no son buenas, en esa jugada es muy difícil, porque en la jugada de partido, ¿no? Oye, el equipo entra ahorita otra vez en una etapa de las que les gusta, ¿no? de tener partidos cada tercer día, es cuando mejor se le ha visto a Santos. Sí, es muy bueno, es muy bueno porque, bueno, agarra una seguidilla en la cual el equipo necesita eso para conocerse aún más, si bien es un grupo que viene armado, estuvimos parados mucho tiempo, entonces siempre es importante jugar seguido porque te mentaliza de otra manera, se trabaja de otra manera, entonces creo que está bueno, está bueno el hecho, como bien decís, sobre todo en liguilla, digamos que cuando jugamos más seguido es cuando mejor las cosas nos salieron, nos costó mucho en el torneo y bueno, creo que esta seguidilla la tenemos que aprovechar para agarrar confianza, para confiar de vuelta en nosotros, en volver a ganar, que es lo que necesitamos y bueno, ojalá Dios quiera que lo podamos hacer este martes y obviamente también el viernes, que también en el campeonato tenemos que ganar también, ¿no? Gracias. Gracias.